Punto TV Latinoamérica Radiorama se dio a la tarea de preguntar a los comerciantes del tianguis de la Colonia Reforma, ubicado en la calle Escuela Naval Militar de la Ciudad Capital, en qué le gustaría que se invirtiera el presupuesto para el siguiente año. Y esto fue lo que respondieron. Pues bueno, yo creo que hace mucha falta llevar servicios, carreteras, a todas esas comunidades tan olvidadas en la sierra, ¿no? En dar escuelas dignas a los niños. Las carreteras, que son las que, según nos, para el progreso, ¿no? Para el progreso de los pueblos. Las carreteras son muy importantes. Un mercado, ¿no? Para que nosotros como ambulantes tengamos también un lugar a donde trabajar. Empleas, porque ahorita la verdad que la situación económica está por los suelos. Pues para la educación y el empleo, ¿no? Para esas dos cosas. Porque sí, a nivel, estamos en educación muy bajos en Oaxaca. Pues yo pienso que en el campo, que es lo que más nos surge, porque realmente podemos tener mucho dinero, pero si no hay comida. En educación, porque la verdad está por los suelos la educación. Con imágenes de Marco Antonio Galán, informó para Punto TV Latinoamérica, Radiorama, Karen Bautista.